Ana Michelle Castellano aún vive un calvario luego de que intentó entregar 300 regalos de Navidad a los niños migrantes del campamento de Matamoros, cuando la policía de México la detuvo dos días al encontrarle una caja con 50 municiones en su vehículo. Bullets, una cajita chiquita, así. Y probablemente, pues, mi esposo y yo viajamos al rancho de mis papás, cerca de Houston, y nosotros probablemente nos olvidó allí. La llevaron a rendir una declaración, tomaron fotografías y huellas digitales, fincaron cargos federales por posesión de municiones. No nos dejaron ir y al fin de la noche, cuando dijeron que nos van a meter detrás del cárcel, mi niña empezó a llorar. Ana Michelle, quien es directora de Socorro Foundation, que apoya a familias migrantes, pagó una fianza de 3 mil dólares, pero sus papás dicen estar indignados y ante las cámaras de Noticias Telemundo, aseguran que los funcionarios de la aduana en México trataron de extorsionarla pidiéndole dinero. La arrestan, la llevan y la empiezan a amenazar con cargos federales. Es como tomar a Santa Claus, arrestarlo, decirle, Santa, mira, no te voy a dejar ir y te voy a tener los regalos hasta que no me digas cuánto me vas a dar a mí. La Fiscalía de Tamaulipas lo consideró un delito grave y le dio 10 días hábiles a Ana Michelle para fijarle una cita frente a un juez. Yo no soy criminal, yo estoy aquí para ayudar, para servir, para servir ni a mi país, para ayudar a México. La pelea son los regalos para los niños migrantes, dice Ana Michelle, quien asegura que hará todo lo posible para recuperarlos, pero abogados en México le advierten que podrían seguir detenidos hasta que termine el caso. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado, sino hasta el año...